El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala emitió la convocatoria del segundo concurso estatal de oratoria por un Tlaxcala transparente. Fernando Valdés Zainos, consultor en oratoria y redacción de discursos, dio a conocer el propósito del concurso. Este concurso busca la premisa de culturizar la cultura del acceso a la información. Es un mecanismo por el cual las nuevas generaciones de estudiantes tendrán la oportunidad de acercarse a estudiar, de reflexionar, pero también de analizar y proponer en voz alta sobre esta nueva área del conocimiento, pero sobre todo que representa una nueva forma de hacer, de practicar y de comprender el ejercicio del poder en México. La segunda edición constará de dos etapas, que inicia con la inscripción del aspirante hasta el 6 de septiembre. La primera se divide al estado en cuatro diferentes regiones para de esta forma garantizar la participación de todos los municipios y con ello hacer que quien resulte ganador sea un auténtico campeón estatal por haber contado con la participación de los 60 municipios. Los participantes deberán de contar entre 18 y 27 años de edad, siendo en su mayoría estudiantes y jóvenes que demuestren por una parte la práctica de esta disciplina, como también el conocimiento en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales, rendición de cuentas y gobierno abierto. Las y los participantes podrán disertar algunos de los 16 temas establecidos en la convocatoria para la fase estatal. La etapa estatal de este evento se realizará el jueves 22 de septiembre a partir de las 11 de la mañana y el proceso de evaluación constará de dos fases. Por una parte se estarán evaluando las cualidades del orador, que consistirán en mostrar su apego a las fuentes, el uso de la voz, la personalidad y las cualidades técnicas. Y por la otra, será una evaluación a su discurso, consistiendo esta en la revisión de su contenido, el análisis del tema propuesto y su mensaje, en cuanto a su estructura, el ritmo, corrección, ajuste al tiempo programado, que como se señala en la convocatoria será de 10 minutos, y finalmente las cualidades técnicas del discurso, como la originalidad y las innovaciones. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala otorgará diploma a los concursantes y quienes obtengan los tres primeros lugares, la premiación será la siguiente, 5 mil pesos para el primer lugar, 3 mil pesos el segundo y 2 mil pesos el tercer lugar. Los aspirantes a concursar deberán presentar en original y copia los siguientes documentos, formulario de inscripción, acta de nacimiento, de la clave única de registro de población y comprobante de domicilio. Mayor información, marque al 012464620039. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias.